¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, pues como habéis visto en el título del vídeo, hoy venimos con el unboxing y la review del Mambo 120-90 Havana. Esta es la versión Havana. Hay dos versiones del 120-90, la normal y la Havana. La única diferencia que tiene, el robot es exactamente el mismo, lo único que esté a mayor es traer otra jarra, que es la jarra Havana, que es una jarra de cerámica que nos va a servir para otro tipo de preparaciones, que ahora hablaremos de ello. Y bueno, vamos a sacar pues el robot de su caja con sus accesorios. Bueno, he quitado la caja de la mesa porque yo creo que así vais a ver pues mucho mejor las cosas. Lo primero que nos viene al abrir la caja son el manual y el libro de recetas. Después viene esta caja, que aquí es donde viene la vaporera y otros accesorios, ahora os enseño. Aquí dentro viene la mariposa y la espátula. Esta es la vaporera, no sé qué opináis vosotros, pero a mí me parece que está bien de tamaño. Yo creo que es más grande que la de otros robots. Tiene por supuesto la bandeja para cocinar a dos alturas y la tapa. Aquí está la mariposa, que la verdad es que está muy bien porque tiene estos bordecillos de silicona que ayudan a rebañar por el fondo del vaso. Y la espátula, que es de silicona dura, que tiene muy buena pinta la verdad. Luego tenemos por un lado la jarra Havana, que viene con su tapón dosificador. Que en cualquiera de las dos jarras tiene cierre de seguridad para que no nos ande bailando. Y dentro de esta jarra cerámica viene lo que es la pala mezcladora. Lo que se le llama la Mambo Mix. ¿Veis? Esta palita que viene ideal sobre todo para las masas. Para masa de pan, de pizza, de cualquier otra masa dulce. Y aquí ya tenemos el cuerpo del robot. Que viene con la jarra HEN inoxidable. También con su vasito dosificador. Y tiene doble sistema de seguridad. Ambos vasos, ¿vale? En las tapas tenemos doble sistema de seguridad. Para abrir la tapa, primero deberemos tirar de esta palanca hacia aquí, ¿vale? Hacia aquí, así es cerrado. Tiramos hacia este lado. Pulsamos este botón. Levantamos esta pestaña que está aquí, a este lado. Y ya nos permitiría deslizar para abrir la tapa. Al principio están un poco duras las tapas porque están nuevas. Y dentro nos viene el último accesorio. Que es el cestillo de vapor. ¿Vale? Con este siempre cocinaremos dentro. Ahora os quiero enseñar otra cosa que viene aquí y es muy importante. Que es esta especie de tapita o de accesorio de silicona. Aquí tiene un huequito el vaso. Os lo voy a enseñar de cerca. El vaso se quita tirando hacia arriba. Veis aquí este huequito que tiene. Bueno, pues a la hora de lavarlo, tanto si lo vamos a meter en lavavajillas o lo vamos a fregar a mano, da igual. Para que no le entre el agua, porque esa es la ranura por donde cierra la tapa, pues le ponemos este accesorio de silicona que encaja perfectamente, ¿vale? Y ya lo podemos lavar sin ningún tipo de problema, sin riesgo a que nos entre el agua por aquí. Ahora vamos a hacer lo más satisfactorio de todo, que es quitarle la pegatina a la pantalla. En la parte trasera tiene un botón de encendido, así que lo accionamos. Y como estáis viendo, pues ya se enciende la pantalla. Porque lo bueno es que esta versión de Zecotec del Mambo nos trae pantalla táctil a color por donde podremos seguir las recetas guiadas. Por cierto, os digo que este robot ahora mismo tiene un precio maravilloso. Y si queréis echarle un vistazo más detenidamente a las características, queréis ver los productos que tiene Zecotec, todos los Mambo, porque tiene diferentes versiones, o estáis decididos a comprar este Mambo 120,90, os voy a dejar abajo en la cajita de información y en el primer comentario el enlace para que podáis ir a la web y podáis comprarlo a un precio increíble. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es poner el idioma, en este caso en español, ya veis que está en varios idiomas. Le damos a guardar. Y aquí vamos a seleccionar nuestra red wifi para conectar el robot a la aplicación. Está conectado, así que le damos a continuar. Y bueno, pues aquí tenemos lo primero que nos sale son las categorías o novedades y probablemente, veis, una actualización. Será de lo primero que tengamos que hacer actualizar el robot. Así que vamos a actualizarlo y a esperar. Ya ha instalado la app de Mambo 120,90 y ahora para añadir el robot, pues ya nos viene para que escaneemos el código QR que nos aparece en la máquina. Y de esta manera unimos y sincronizamos el robot con la aplicación del móvil. Vale. Lo primero que nos aparece es el modo recetas, que son las recetas guiadas, que vamos a poder buscar tanto por novedades como por categorías o incluso tenemos la lupa aquí para nosotros escribir lo que queremos buscar. En categorías, si le damos a ver más, actualmente las categorías que tiene son postres y dulces, infantil, menú, recetas básicas, pasta y arroz, salsas, sopas, guarniciones, masas... Bueno, ya veis que tenéis un montón. Por ejemplo, nosotros nos vamos a ir a postres y dulces, porque este canal ya sabemos. Y por ejemplo, le damos al bizcoflam. Vale. Pues aquí nos va a aparecer la lista de ingredientes que vamos a necesitar para hacerlo. Y si le damos donde pone paso, pues nos aparecen todos los pasos que vamos a tener que realizar durante la receta. Pero si ya le damos a comenzar, ya nos va guiando en los pasos. En este caso, el paso 1, pues ya nos aclara que es poner las cuchillas en la jarra inox. Ya nos especifica cuál es la jarra adecuada que debemos utilizar. Y bueno, seguiríamos haciendo la receta. Le daríamos a hecho, conforme hemos hecho ese paso. Y aquí nos explicaría pues lo siguiente que tendríamos que hacer. Introducimos los ingredientes que nos pide. Y al darle, al comenzar, automáticamente el robot se pone a la velocidad, tiempo y temperatura que necesita para hacer ese paso. Con lo cual, nosotros simplemente tenemos que ir siguiendo las instrucciones que nos da el robot realmente. Si queremos salir de la receta, le damos a este botón rojo que hay aquí arriba y le decimos terminar de cocinar. Pero también tenemos un modo manual donde, bueno, pues la primera vez que lo vamos a utilizar nos va a salir esto, que es el tutorial. Si le decimos ver tutorial, nos va explicando paso por paso que son todos los elementos que nos encontramos en la pantalla. Para que no tengamos pues ninguna duda. Yo voy a saltar el manual porque ya sé cómo funciona. Aquí tenemos el tiempo, tenemos la velocidad, la temperatura, el control de la temperatura. Aquí sería para iniciar. Y también tenemos el modo turbo aquí, ¿vale? Aquí pondríamos en ON. Si volvemos a pulsar, lo ponemos en ON. Y la opción de la báscula. Siempre os va a decir que no podéis utilizar la báscula con la tapa cerrada. Entonces simplemente lo único que tenéis que hacer no hace falta que abráis los dos cierres de seguridad, ¿vale? Abrís el primer cierre de seguridad y con eso automáticamente ya te va a dejar utilizar la báscula. Ahora sí le damos a la báscula y ya nos lo permite. Que si damos peso, ¿veis? Pues va funcionando la báscula y por supuesto tiene la función de tara. El peso máximo es de 5 kilos. Y después tenemos ya la sección de ajustes. ¿Dónde están? Bueno, pues los parámetros de Wi-Fi, la opción de la actualización, los idiomas, la conexión con la app que ya lo hemos hecho al iniciar. Y algo muy importante que tenemos son los contactos del servicio técnico y atención al cliente, tanto el email como el teléfono y el tamaño del texto. Por defecto viene en lo más pequeñito, pero si a ti te resulta demasiado pequeño, pues puedes subirlo. Por ejemplo, yo lo voy a poner al 20. Y entonces el robot ya se configura para ponernos la letra más grande. En este tipo de robots podemos hacer infinidad de recetas. Tanto unas lentejas, un risotto, un postre, incluso podemos cocinar un tocinillo de cielo, un flan, un pudín, con el propio robot. ¿Por qué? Porque tenemos la vaporera que os he enseñado antes, que en el caso de este robot hay que ponerla sin la tapa. Citaríamos esta tapa y la vaporera va directamente aquí encima. Y ahí podríamos cocinar pues varias cosas. Por ejemplo, puedes estar haciendo unas albóndigas al vapor en la parte de abajo y la parte superior algún tipo de verduritas. o puedes estar haciendo, puedes utilizarlo sin esta bandeja también. Poner solo esa, la tapa y ahí estás haciendo pues tu flan, tu pudín, tu lo que sea. Tanto recetas dulces como saladas. Recordamos que con este robot podemos hacer un montón de cosas. Hombre, ni que decir que pues las papillitas para los bebés, que tenéis recetas guiadas también en la aplicación. Y lo que hablábamos antes, con la jarra habana nos va a venir ideal para hacer las masas. Masa de pan, de pizza, masas dulces, quebrada, todas esas masas siempre van a salir mejor en esta jarra. Y también nos viene muy bien para cocciones lentas. Si queremos hacer un guiso de una cocción muy lenta, en esta jarra no se nos va a pegar porque tiene esa antiadherencia de cerámica. También para hacer sofritos, para hacer risotos viene muy bien justamente esta jarra. Así que pues es una unas prestaciones que tenemos añadidas. Así que bueno, ya sabéis, estaros muy pendientes del canal porque vamos a hacer recetitas con este robot bueno, para poner la tapa. No sé si os he enseñado antes. Tiene una flecha donde indica dónde debes poner. Hay que hacer un poquito de presión. Ya os digo, al principio está un poco más rígido. y nada, tiramos hacia aquí y ya ponemos los seguros. Este hacia abajo y este hacia un lado. Y ya está. De todas maneras, yo os digo, vais a ver vídeos en el canal tanto de limpieza de la jarra como recetas variadas tanto dulces como saladas sobre todo dulces ya sabéis que aquí en este canal es por lo que nos decantamos más. Y bueno, recuerdo que os dejo abajo la cajita de información los enlaces en la cajita de información y en el primer comentario para que podáis ir a la web y podáis comprar este robot o cualquier otro producto de Zecotec que la verdad es que tienen una solución para todo. Si te ha gustado el vídeo pues ya sabes regálame tu like, compártelo y suscríbete para no perderte ninguna de las novedades que están por venir. Nos vemos en el próximo vídeo.